Ven a la VG y estudia la licenciatura en diseño de animación digital. Una carrera que te prepara para que seas un profesional que podrá generar mensajes efectivos para una mejor comunicación visual. La VG Mérida te ofrece equipos de vanguardia para que diseñes páginas y materiales digitales mediante técnicas innovadoras de animación, multimedia y fotografía digital. VG Mérida.